¡Mascotas en coronavirus! Tienen hiperactividad, tienen ansiedad ¡El riesgo es su vida! ¿Y me sacaron una costilla? A vos un salto del tigre no te ha de dar nada de miedo, ¿no? ¡Y Mary Jane! Veinte años fracasamos con rotundo éxito ¡Cuarentones rocaros! ¡En noticias! ¡El domingo a las ocho de la noche!